Cuando te hablé la primera vez que yo te conocí Nunca me imaginé que me ibas a querer Crees que nunca me ha querido una mujer como tú Te lo dije una vez, te lo vuelvo a decir Cuando te hablé la primera vez que yo te conocí Nunca me imaginé que me ibas a querer Es que nunca me ha querido una mujer como tú Te lo dije una vez, te lo vuelvo a decir Es como una muñequita acabada de nacer Con su rostro tan bonito que no lo puedo creer Es como una muñequita Cuando te hablé la primera vez que yo te conocí Nunca me imaginé que me ibas a querer Es que nunca me ha querido una mujer como tú Te lo dije una vez, te lo vuelvo a decir Es como una muñequita acabada de nacer Con su rostro tan bonito que no lo puedo creer Es como una muñequita